¡Hola chavales! Soy Gecko88 y hoy os voy a hablar de los huevos de plástico. Mirad, tengo por aquí atrás una bolsita. Los huevos de plástico, ¿cuándo los utilizo y el por qué? Vale, yo en miradas grandes, en miradas a lo mejor 5 o 6 huevos, suelo utilizar los huevos de plástico cuando empiezan a nacer los pichones. Bueno, yo en los mandarines no cambio los huevos por huevos de plástico. ¿Vale? No cojo, ponen uno, se lo cambio, no. Yo no los cambio. No los cambio porque ponen uno detrás de otro, es decir, ponen uno hoy, otro mañana, otro pasado, y así. Y son 5 huevos. Sí que es verdad que entre nacimiento y nacimiento puede haber 4 días de diferencia, 3, pero con el truco que os voy a contar, esto soluciona el tener que ir cambiando los huevos. En canarios no es lo mismo, pero una vez cambiáis todos los huevos en el tema de canarios, pues lo que tenéis que hacer es poner un huevo cuando ya están todos los pichones en el nido. Ahora os explico. Os he dejado aquí un vídeo que vais viendo, que veis a la hembra que está incubando, veis que tiene dos pichones debajo, pero también veis que hay un huevo, un huevo de plástico. ¿Vale? ¿Por qué pongo este huevo? Muy sencillo. Es necesario poner un huevo porque cuando no hay más huevos, los pájaros se asientan cuando notan, dejan de asentarse cuando notan al pichón. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Pues que si hay un pichón un poquito más grande que otro, note el pichón más grande y los otros pequeños no los note. ¿Vale? Se centre, digamos, en ese baremo. Y puede asfixiar a otros que tengan, a lo mejor chafándolo con una pata, a lo mejor, ¿sabéis? Puede chafar los pichones y que la mortandad suba. Que una unidad de seis pichones tengas que tirar tres porque los han chafado. ¿Vale? Poniendo un huevo vais a evitar esto, porque el huevo tiene forma ovalada y va a hacer que cuando se siente el ejemplar no llegue a los pichones. Les dé calor, el calor va a estar ahí porque el pájaro emite calor, pero no es necesario que esté en contacto con el pájaro. Mientras que si toca el huevo va a hacer que aquí se pare, se pare de bajar y el pichón tenga un vacío, tenga un vacío ahí en el que pueda, pues, moverse un poquito y respirar. Que no lo asfixie. Entonces, utilizo los huevos de plástico para eso. Meto un huevo de plástico cada tres pichones. Si nace uno en una anidada que ha ido mal esa anidada y solo nace uno, un huevo. Si nacen dos, un huevo. Si nacen tres, un huevo. Y si son más de tres, si ya son cuatro, pongo dos huevos. Intento siempre distribuirlos uno a cada lado por si se meten los dos ejemplares como en el vídeo que habéis visto. Si son más de cinco ejemplares, con dos huevos sobra. ¿Vale? Dos huevos, si queréis poner tres, pues oye, por lo menos eso también sirve para que el pichón se apoye en el huevo y no quede aplastado por sus hermanos. Sirva también de escalada, ¿no? Para que pueda sacar la cabeza y pueda incorporarse. ¿Vale? Para eso utilizo yo los huevos de plástico. Así que, chavales, ¿cuándo hay que ponerlo? ¿Cuándo hay que ponerlo? ¿Cuándo hayan nacido todos? Cuando hayan nacido todos, solo queda uno por nacer, ¿vale? Que queda solo un huevo, metemos uno de plástico. ¿Vale? De esta forma, los padres aseguran que también se van a seguir metiendo para calentar ese huevo y de paso ya les da calor a los pichones. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis un troquito más de los huevos de plástico. Ya sabéis que me habéis preguntado mucho si yo sustituía los huevos normales por huevos de plástico. Ya sabéis que no, pero ya sabéis cuando añado un huevo de plástico al nido. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle a like y compartirlo porque esto va a ayudar a que yo pueda seguir subiendo truquitos y contenido. Y a tope, ¿eh? ¡A tope! Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!